Para este calor nada mejor que una agüita de Jamaica Amigos nuestros, que tal, que gusto saludarles Bienvenidos a este comentario editorial que presentan a ustedes Móvil, Lubricantes, Elige, El Movimiento, Caja Popular, San Nicolás La cooperativa de la gente con el préstamo 2021, creo en ti También por firma, la marca de los campeones Y también presentado a ustedes por Fundación Corazón Mexicano, Pasión por México Que calor de verdad, en serio, que calor Y más calor el que se viene con el cierre del campeonato del Guardianes 2021 Clausura Que cae precisamente en el receso de la fecha FIFA Y que uno espera que no sea, como dicen los españoles Que no sea causante de un virus, como le llaman ellos, virus FIFA Porque luego de repente suele suceder que hay jugadores que van a sus elecciones nacionales Las conforman y de repente algunos regresan, sobre todo lesionados Ya no sé si con bajas de juego, pero lesionados Y se abre el espacio para que en este caso, en el caso especial del Club León El entrenador Nacho Ambriz, junto con su plantilla de cuerpo técnico Que lo conforman Gerardo Esquivel, Edgar Solano y el Capi Ramírez Perales Junto con el demás staff Ellos como los inteligentes del fútbol Como gente, por supuesto, destacada para dirigir Para entrenar, para saber de táctica, técnica, estrategia, etc. Deberán de, seguramente, trabajar mucho en un aspecto fundamental Del cual, tanto los compañeros míos de Todo es Fútbol De SomosFieras.com Hemos estado debatiendo Hemos estado en controversia En discusión, en alegato En presentar argumentos Para no solamente comentar y analizar Sino va más allá Y que los compartimos con ustedes en Todo es Fútbol Y también en SomosFieras.com Y a través de la página de YouTube De SomosFieras.com La cosa es esta Y de la página de Facebook de Todo es Fútbol Ya me estaba olvidando Ya me estaba olvidando Nada, calma, calma Es por lo siguiente Porque está claro que ya se viene la parte final del campeonato Que le restan solamente cinco jornadas Al fútbol mexicano Para que termine este complicado, difícil Campeonato de Guardianes 2021 Para el Club León en particular Por todos los imponderables que ya hemos analizado En otros comentarios editoriales Pero, sobre todo por una situación especial Efectivamente León con el triunfazo del domingo pasado Ante el equipo de Santos Laguna Se puso en una condición bárbara De poder alcanzar Posiciones más Cómodas Para no tener que jugar Como visitante, por ejemplo Lo de la famosa repesca O el repechaje Que se da Obviamente En condiciones Para los equipos que Del cinco al doce Pues tienen que disputar Uno de esos lugares Para poder acomodarse Para la liguilla Para enfrentar al uno, dos, tres, cuatro Y después ya Ver la clasificación De cómo quedan La cosa es que El León tiene una situación Y especialmente Nacho Ambrís que analizar Y creo que lo repito Hemos debatido Lo hemos llevado a controversia En los programas De reciente Y es que León es el único equipo Del fútbol mexicano Que lamentablemente Carece de un verdadero Inmortal Killer de área De un mortal ejecutor Dentro del área Efectivamente tiene Ahí enlistados A Gigliotti Y a Sosa Pero ya no son parte De Para Nacho Ambrís De hecho Sosa Bueno No metió ni un gol Y en el caso de Gigliotti Pues sí La temporada pasada Metió Alguno que otro gol Meritorio Todo Los de la final Ni se diga Pero hasta ahí Llegó su rendimiento Hasta ahí Ha llegado Su productividad Lamentablemente Le dieron oportunidades En este torneo Y nada Y según lo que Nos ha filtrado Nuestro compañero Luis Becerra De todo es fútbol Es que Gigliotti Tiene En su contrato Establecido Que si hay Una cantidad Tal de minutos Entonces El Club León Se obliga De alguna manera A comprarlo Y yo creo Que pues se ha dado cuenta El Club León Que el futbolista Pues efectivamente No es Como para poderlo comprar Ya Nacho Ambrís Ya no lo convoca Si esto es cierto Bueno pues entonces Se nota en las convocatorias Porque ya no está más Pero además también Porque no ha mostrado Gigliotti Ese Ser ese cañonero Fiel Ese cañonero En el que se puede uno O ese matón de área En el que se puede uno fiar No es así la cosa Porque entonces Ahí bueno Entra aquel juego De la memoria De tantos Buenos centros Delanteros Que ha tenido León Desde su creación Bueno obviamente Como tales La figura De Ángel Fernández O la figura Del propio Marcos Aurelio Ni que decir De obviamente Dumbo López El más grande De todos Y pasando por una Playa de Grandísima De futbolistas Que tanto mexicanos Como extranjeros Ocuparon la posición De eje de ataque Llámele como quiera Llámele Martinoli Llámele Don Alberto Tito Echeverry En paz descanse Papá de mi tocayo Tito A quien le mando Un abrazo enorme Grandísimo Ni que decir Por supuesto De Xelajuanaya O de Chino Estrada Bueno El propio Caviño Quien más La figura De Eberaldo Vegines El propio Mauro Boseli Obviamente Y en primera Pues yo creo Que el que más destacó De todos Fue Héctor Carlos De Ayaya Álvarez Efectivamente León ha tenido Muy buenos Matones de área En este instante Es cuando Se requeriría Por lo menos De uno Miren que hasta Híjole Me daría por bien servido Que Como Fuera el fútbol Que nos permitieran Una Ayaya Álvarez Cuando menos Para Poder de este instante Afrontar la temporada Porque lamentablemente León No tiene cubierto Ese rubro Con algún elemento De alta valía Como lo tienen Otros equipos Que en este instante Están metidos En la zona De la De la liguilla No lo tiene León lamentablemente Un futbolista Con las características Y capacidades Virtudes Talentos Habilidades Inteligencia Para plantarse Dentro Del área O fuera del área O fuera del área Botarse Una banda O servir De poste O atraer La marca Jalar la marca Pues O abrir espacio O de repente Entenderse con los Mediocampistas Para algún tipo De pared Y después Una diagonal Estar ahí cerca Para poder Para poder Aniquilar O para poder Fusilar O para poder Meterla al fondo Del arco No lo tiene Se tiene que fiar Como ha sido En temporadas Anteriores De la capacidad De olfato De gol De Ángel Mena Que no tiene Eso de ser Centro delantero Pero que Ha demostrado Aquí en el León Su capacidad Goleadora Lo que bien Puede realizar Jan Meneses Golazos Como el de Fernando Navarro Que se ha portado Generoso Ante la portería Contraria Ya de temporadas Para acá Desde que está Nacho Abriz Jan Meneses Vismo Esperar algún tiro Libre En donde se puedan Dar los casos De Luis Montes El chapito Del propio Fernando Navarro Y de Jan Meneses O de Ángel Mena Para poder cobrar Lo de los penales Que sabemos que Mena Lo tiene a cargo Y lo tiene bastante bien En fin Pero el asunto Está en la posición De eje de ataque Y yo creo que Este tiempo De la fecha FIFA Le va a servir Mucho A Nacho Ambriz Para saber Cómo poder Cómo poder Encarar Los próximos juegos Sin ese matón De área Más allá De lo que se realizó En el partido Contra Santos Laguna En donde Está claro Que un futbolista De las características De un matón De área Sería sensacional Y un killer Porque Se necesita Por supuesto De un futbolista Con un buen físico Con una buena estatura Con una buena presencia Con Con los talentos Y capacidades Que se requieren Para esa posición Y lamentablemente León pues no lo tiene No le ha dado oportunidad Por ejemplo Nacho O tanta confianza O no se la tiene A Jesús Godínez El futbolista Que vino de Chivas No se la ha dado El muchacho Cuando le han dado Una que otra oportunidad Tampoco no se ha visto Y entonces Pues No queda más Que trabajar Con lo que se tiene Y ver de qué manera Se pueden anotar Los goles Porque llega La etapa Del campeonato En donde Los goles Son imprescindibles Ser contundente Es decir Cuando se tengan Las oportunidades O cuando se den Las ocasiones Para poder marcar Se tiene que Meterla al fondo Del arco De la manera Que se pueda Porque Los rivales No lo van A perdonar Y en esta temporada Lamentablemente León ha demostrado Mucha flaqueza En zona defensiva No es el equipo De las temporadas Anteriores En donde Era una defensa Muy férrea Porque el mediocampo De contención Estaba muy bien Primero con José Iván Rodríguez Se lesiona a José Iván Y después Llegó Pedro Aquino Pedro Aquino Hizo muy bien Las cosas En su única temporada De alto rendimiento Como fue la La pasada Y el equipo Seguía teniendo Esa capacidad De defensiva Extraordinaria En este instante No la tiene No es el equipo De temporadas anteriores Todos lo hemos visto En una palabra Se necesita Necesita pues De que el equipo Trabaje bastante Y yo confío En Nacho Ambriz Confío en su cuerpo técnico Confío en la capacidad De sus futbolistas Para poder Encarar estos partidos Que vienen Primeramente Contra el Toluca Y después Los que sigan Para tratar De lograr Los más puntos Posibles Con los cuales Poder Sembrarse De mejor manera En la tabla general Ya sea sobre todo Si no para calificar Directo Porque se antoja Complicado Más lo imposible Porque matemáticamente Todavía puede Alcanzar Al cuarto lugar O en este caso Al Toluca O al tercer lugar Que Santos Laguna Porque se puede Y la otra Por los puntos que hay Y la otra Pues por lo menos Tratar de ver De qué manera Se puede lograr El sembrarse Y no jugar Como visitante El partido Del repechaje Es decir Recibirlo aquí En la cancha Del estadio León Y para eso Se requiere De ser contundente De meter los goles Y aprovechar Esas ocasiones Que se fabriquen Que se crean Por parte Ya sea De los que juegan Del lado izquierdo O de los que juegan Del lado derecho Porque los centrocampistas Son obviamente Los que mandan En este equipo Así la cosa Pues amigos nuestros Esa es la condición Y la situación En cómo se encuentra El club León A desventaja De otros equipos Que si tienen Un ejecutor Dentro del área Como centro delantero Nueve Matón Ustedes Qué piensan Qué dicen Ustedes saben De fútbol Recuerden Ese es el lema De este programa De este servidor Desde que este programa Nació Todo es fútbol Y a través de Somos fieras Nos pueden dar Su comentario Y a través también De De youtube De la página De youtube De todo Somos fieras Punto com También nos pueden dar Su comentario Lo pueden hacer A través de todo Es fútbol De lunes a viernes De Ocho a nueve De la noche A través de La rancherita Amigos nuestros Así entonces El comentario editorial A ver qué hace Nacho Ambriso Cómo aprovecha Este tiempo Para trabajar Y preparar A su equipo De cara Los últimos Encuentros Cruciales Todos Para lograr Ir A la defensa De ese título Porque Muchos me dicen De los compañeros Analistas Conocedores Tanto de México Como de otras partes Tito Es que si el león Se mete Aguas con tu fiera Y si Aguas con la fiera Pero también es importante Que el equipo Verde Sberalda Y su genio Que en este caso Es Nacho Ambris Y su equipo De trabajo Traten De idear Lo mejor posible Para este equipo A un esquema O algo En la parte Del frente Para aniquilar Al rival Cuando se tengan Esas oportunidades Y mejorar Defensivamente Hablando Gracias amigos Nuestros Que tengan ustedes Excelente Sensacional Fenomenal Tarde Y sobre todo Un muy maravilloso Y muy divertido Fin de semana Gracias Pásenlo bien Bye